Por algo más que una mera coincidencia de pertenencia al mismo grupo político. Lo va a apoyar, lo va a apoyar por lealtad con Cataluña y por lealtad con España. Por lealtad con Cataluña y lealtad con España. Señor presidente, señorías, termino ya. Termino, si quieren, con una llamada desesperada a que reflexionen. A que reflexionen y que lo hagan con esa visión a largo plazo de la política. Que no seamos miopes en política, que veamos el futuro. Y desde esa posición yo también quiero lanzar un mensaje y mandar un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza a toda la sociedad catalana y a toda la sociedad española. Y ese mensaje de esperanza no es una mera expresión. No, no, es un mensaje apoyado en la realidad. Y apoyado sobre todo en algo que me parece fundamental. Señor presidente, usted es la mejor y mayor garantía de que en Cataluña y en el conjunto de España se van a continuar manteniendo las libertades y el marco de convivencia dentro de la legalidad. Muchísimas gracias.